Hay una alerta en Carolina del Norte y en Carolina del Sur, tras reportes de que un payaso malévolo está merodeando, tratando de atraer a niños hacia el bosque, algo que además tiene preocupados a muchos hispanos, que precisamente se ganan la vida como payasos. Diego Arias tiene más a continuación, Diego. Imagínese ver a un payaso que no se mueve en un área boscosa como esta. Eso es lo que tiene atemorizados a muchos residentes en el sur del país, mientras la policía investiga quién está detrás de estas extrañas aprisiones. Quizás se trate de una broma pesada, pero a nadie le causa risa. Cada vez más personas están reportando que han visto payasos nebrosos en lugares inesperados. Atemorizados, algunos en Carolina del Norte y Carolina del Sur, han llamado a la policía diciendo que vieron un payaso preguntándole a los niños si querían helado. Con tan solo cinco años, esta pequeñita dice sentir miedo. Días después, a 30 millas de donde se registró el primer avistamiento, este hombre agarró un machete y salió a perseguir al payaso.